fue vista hace unos días en un yate al lado del famoso piloto de la fórmula 1 lewis hamilton quien por cierto participó en el gran premio de miami y quedó en el lugar número 6 asimismo en dicha carrera de autos estuvo la colombiana hablando muy a gusto con tom cruz que cabe mencionar también es fans del piloto británico ese encuentro entre shakira y hamilton ha sido captado tanto por paparazzi como seguidores de ambas celebridades quienes estuvieron juntos a bordo de un yate miami nuevo lugar de residencia de la barranquillera asimismo ya el fin de semana después habían tenido otro encuentro el famoso piloto de la fórmula 1 y la intérprete de pies descalzos en un restaurante de esa ciudad de los eeuu en el vídeo que circula en redes sociales se observa a la cantante llegar a la mesa en la que está sentado el piloto británico que le sonríe muy efusivo